Es muy motivadora, me encanta también la profesora, muy buena calidad de enseñanza y se brinda realmente muy bien la arquitecta. Lo que me falta a mí es la parte que ellos brindan, este curso brinda que es el cómo promover tu emprendimiento, cómo presentarlo en las redes, toda la parte de informática y comercialización es lo que todavía no tengo conocimiento. Bueno, entonces, por eso vine para aquí. La piel de mi ciudad es un taller textil y también con una tecnología, con las nuevas tecnologías TIC, porque las chicas van a ir aprendiendo también todo lo que hace a la difusión de su proyecto a través de la tecnología, del Facebook, de las distintas, diríamos, redes sociales y también se les va a explicar un poco cómo poder vender su producto. Esto está, por ejemplo, acompañado con Fundafed, que es la fundación de la Federación Económica, que ellos también ayudan, y muy importante con la tecnicatura de la Facultad de Arquitectura en la parte de diseño. Este proyecto dura, tiene una duración hasta nueve meses, casi va a ser, vamos a acelerar un poquito para diciembre, y lo más importante de esto es que también se va a confeccionar un catálogo y al finalizar todo este trabajo va a haber una exposición también de ellas. El catálogo, ¿qué le va a permitir? Que no solamente va a estar, diríamos, acá nomás en Tucumán, sino que ese catálogo pasa a los Países Bajos, donde también pueden ir viendo la producción de las tucumanas.